Esto es para ti, mi pizona, esto es para ti Esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti Vamos a decir más, esto es para ti, yo canto de fin Esto es para ti, tú canta buena, esto es para ti Para ti, para ti, esto es para ti, para ti bailadona Esto es para ti, para ti también, esto es para ti Once again, folks, this is how we conclude our set In the name of all three months, Savoy Valle, Richie, Ibuet Thank you, thank you guys for coming out and supporting Vicky, can't thank you enough for all you do Thank you and all of us as always, much love from us Anytime you need us, do not hesitate, we will be here Thank you guys, enjoy the rest of the evening We have some Zoolittle things, we will be coming out So God wants you to come out Thank you guys folks, thank you very much Thank you Thank you Voy a llenar más riñones, ocho y más. ¡Cuánto aplauso!